Estamos con nuestro amigo Ronnie. Cuéntanos, ¿Dónde estamos? Quimistán, Santa Barba, el taller eléctrico automotriz Ronnie. Aquí están reparando. Alternador. No está generando energía. También reparan chapeadoras. También. Aquí hay una buena cantidad de máquinas, motores, de carros, motos. ¿Cómo nació la idea de abrir un taller aquí? Yo empecé después de salir del colegio. Salí el plan básico del Instituto Superación. Un saludo a los amigos de Superación. Ah, un amigo de Superación y los maestros. Te estoy hablando de cuando tenía unos diecisiete años. Yo me metí a un taller eléctrico a aprender. Y en esos momentos usted ya andaba en silla de ruedas. De año y medio me pegó la polio. O sea, usted nunca ha podido caminar. No, nunca. Decidimos emprender para aprender un oficio y luego enseñar. Ya tenemos a cinco muchachos que ya trabajan. Al que no tiene posibilidades de estudiar por falta de dinero, le enseñamos la electricidad aquí. Vamos a ir a ver, él tiene una falla en una bobina. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en el taller? Cinco años aproximadamente. Cinco años, ya a punto a graduarse. ¿Cómo fue su primera impresión el primer día aquí trabajar con Ronnie? Y pensó, ¿Cómo es posible que él pueda hacer todo eso? Y quedó con la boca abierta cuando miró que él era el maestro de los maestros. Así es. ¿Cómo se siente ahora de haber aprendido eso de él? De que nada nos detiene en la vida. Yo me siento orgulloso de él y de mí también de aprender esto. Mi respeto para él y que lo quiero mucho. Dice Ronnie que va a intentar averiguar que está mal con este carro. Traétela a Ye hijo. Está pidiendo algo. Ronnie ya cambió la mirada ya una cara más seria. Aquí trae alguna herramienta. ¿Cómo se llama esa herramienta Ronnie? Ahorita vamos a ver si está fallando la bobina o ese inyector. Vamos a ver cuál pistón está fallando. Está bien. Está bien. Al parecer este es el dañado. Escuchándolo ya se identificó algo. Exactamente. ¿Cuántos años lleva ya trabajando con carros? Casi treinta años. ¿Cómo le parece la situación? Es grave. Más o menos. ¿Es reparable, Ronnie? Todo es reparable. ¿Es verdad que usted tiene una hija ahora? Tengo cuatro hijos. Los mayores ya les enseñé el edificio. Ellos ya trabajan aparte. ¿Cómo se sintió cuando su hijo mayor se graduó del taller? Feliz porque ya se vale por sí solo. Hoy falla el pistón número tres. Esta está dañada. Hay que cambiarla. ¿Cómo vino el cliente? Bien preocupado. Ah, sí. ¿Cómo cuántos carros aproximadamente has reparado de la gente aquí en Kimistán? En los treinta años. Te digo que son treinta años y a diario reparamos a veces diez. Casi cien mil vehículos entonces. Usted está demostrando de que con una educación todo es posible. Mucha persona pudo haber dicho de un año y medio que no se puede. Usted nunca rindió. Siempre creó en usted mismo y con el apoyo de toda su familia y amigos. Mira cómo está. Un gran líder, un maestro de maestros. Gracias a Dios que nos ha dado esa sabiduría. Siempre dije que no me rendía ante nada. ¿Cuál es su sueño, Ronnie? Para manejar estas unidades. Un objetivo que gracias a Dios lo logré hacer. Dice Ronnie que puede conducir un bus. Vamos a ver qué invento ha logrado. Mira, aquí hay unos tubos. Están conectados al acelerador y freno. Eso lo ha hecho, elaborado a mano, Ronnie. Sí, sí. ¿Quiere que le va a dar una vuelta? Sí, pues, vámonos. Es una gran lucha para Ronnie, solo para subir el bus. Vámonos hasta Japón, mi gente. ¿Qué tipo de buses? Este es una Bluebeer. Marca estadounidense. ¿Qué? ¿Cómo maneja esto aquí con las manos? Este es el acelerador, para que el camino. Y el freno. Sí, funciona muy bien. Está pidiendo un alojo, señor, mira. Vente a la empiritas. Júbale, júbale. ¿Cómo se siente, Ronnie, cada vez que pasas al colegio de superación donde usted graduó? Fue una experiencia muy bonita los tres años que estuve en el colegio. Cuando usted estaba creciendo, le hacía bullying por la situación de las piernas. Cuando estaba en la escuela, sí. Mi autoestima siempre la mantuve alta. Siempre supe que lo podía lograr y gracias a Dios por lo he logrado. No puedo creer, primera vez que estoy dentro de un bus con un motorista que maneja todo con solo las manos. Qué increíble. Solo en que viste ambiente. Corre ese bus. Agarra el camarón, Rafael. Vamos a dar una vuelta ahora. ¿Cuál es el sueño que tiene para su taller en esos tres años? Crecer cada día. Ahí vamos. Despacio porque estos tiempos han estado duros. Pandemia, un poco de todo. Deja pandemia, un proceso para mí muy duro porque tuve que hacer muchas cosas locas como dicen, ¿Verdad? Entonces, llegar a tener mejor surtido mi negocio y tener más unidades. Ahora, vamos de retroceso. Qué capacidad de Ronnie, mira, lo hace con los ojos cerrados, ¿Va? La limitancia física no fue un impedimento de Ronnie para poder salir adelante y ese es el ejemplo que nos está dando. Increíble, realmente. ¿Cómo se siente poder ver el trabajo de Ronnie todos los días en frente de su casa? Estoy bastante orgullosa de todo lo que ha logrado a pesar de su incapacidad. Estoy realmente sorprendido con la historia de Ronnie. Realmente Ronnie es un ejemplo para Santa Bárbara y para el mundo entero. ¿Cómo se siente el pueblo de Quimistán por los logros de Ronnie? Hablar de Ronnie Muñoz en el pueblo, pues, es hablar de un hombre de perseverancia, un hombre de ejemplo, que a pesar de su limitancia, no, no, no se quedó estancado. Maestro, de maestro, fundó la empresa de transporte en Muñoz. Y así son los quimistecos. Nunca rinden. Así es, los quimistecos tienen esa característica que no se dan por vencidos. La esposa de Ronnie. Veintiocho años. ¿Cómo fue la impresión de Ronnie cuando él era un estudiante? Fue un cipote muy activo, para él no hubieron limitaciones, y yo lo admiraba mucho a él desde cipota. Lo quedaba viendo de lejos. Así es. ¿En qué momento se sintió que llamó la atención a su corazón? El movimiento de nosotros fue un amor de estudiante, de quince años, de escuela, de dieciocho años, a los diecinueve años nos juntamos, formamos un hogar, ya tuvimos la primera hija, que ya tiene ya veintinueve años. La primera vez que salieron juntos, ¿Cómo se sentía el corazón de de nervios? ¿Dónde fueron? Muy feliz. Con otra que en el pueblo. A comer algo. Así. Pollo chucó. Pollo chucó. Es un gran hombre, un gran ser humano, y yo siempre le digo a las personas que no es el físico que lo hace feliz, son los sentimientos, y gracias al señor hace un hombre que nos ha sacado adelante. Tenemos cuatro hijos, tres nietos, dos de ellos. Ey, ahí están los nietos, hola. Ronnie, muchas gracias por mostrarnos su taller y el gran jalón. Para las personas que quieren reparar sus vehículos y sus motos, ¿Dónde está ubicado el taller? Aquí enfrente al Boulevard, en Barrio Las Acacias, allá estamos para servirlos. Y transporte también. Así es. Un último mensaje a los jóvenes que a veces se siente que no pueden. Si están en vicios y todo eso, pues, espero que el testimonio mío y todo, les puede servir, aunque es tarde para empezar, y cuando se quiere, se puede. Ahorita estamos en el supermercado más grande de Quimistán, supermercado Coquín. Qué grande, mira la variedad de frutas y verduras que tiene aquí. Eso no se encuentra en progreso. Señora, ¿Sabes cómo se llama este tipo de verdura aquí? Es el famoso que se come aquí en Santa Bárbara. Wow, realmente estoy sorprendido. Es supermercado inmenso en un pueblo con el tamaño de Quimistán. Este supermercado es el mismo tamaño de un supermercado muy grande en San Pedro Sula. Aquí hay un sector para los niños, materiales escolares. ¿Cómo surgió la idea de tener un super aquí? La idea surgió de los propietarios que son mis papás. Hace treinta y un años. Comenzaron con una pulpería pequeña. Esto fue una pulpería apenas. Una pulpería pequeña, sí. Ahora es una empresa de más de cincuenta empleados. ¿Cuál es el significado del nombre Coquín? Significa comercial Quimistán. ¿Cuál es el sueño que tiene del super Coquín? Seguirlo expandiendo, abrir más sucursales. ¿Cómo se siente de la presión? Ya que usted está llevando el legado de sus padres. Es un compromiso muy grande, pero estamos así haciendo todo el esfuerzo y gracias a Dios lo llevamos por un buen camino. Estamos ubicados en barrio El Centro, dos cuadras, carretera hacia Pinalejo. Y veo que usted anda haciendo ejercicio. Sí. ¿Para dónde va ahorita? Hasta una de la gasolinera. Yo llego al centro de San Marcos al parque. Dice que está un poco lejos de aquí. Tengo también treinta y siete años de andar haciendo esto. Usted, don Andrés, es profesor. Yo soy profesor. ¿Cuál escuela? Area y de media. Ya soy jubilado. ¿Cuántos años tiene usted, don Andrés? Setenta. ¿Cuántos kilómetros cada día? Seis. Llevo pesas también. ¿Cómo así que lleva pesas? Podemos ver. Miro a mi gente, lleva pesas en la pierna. ¿En qué momento decidió que usted iba a correr? Como el ochenta comencé, solo caminando, después trote, y después alta velocidad. Me han dicho que los de Santa Bárbara son los más rápidos de Honduras. Por eso dicen pata plumas. Pues sí, aquí está la muestra y está el ejemplo por Santa Bárbara. Y siempre con la camisa de la H puesto. Camisa de la H y conservando la naturaleza. Treinta y siete años. Y ningún canal me había entrevistado. Primera entrevista. Primera entrevista. Y realmente me alegra. Eso me levanta más la moral. ¿Usted sabe que millones de personas van a ver este video? De muchos países, no solo de Honduras. Gracias a usted y a ellos también que andan haciendo este trabajo. Yo pienso que si todo mundo agarrara la cultura de trotar, no hubieran enfermos en los hospitales. También. Hemos visto cantidad de veces aquí en Kimistán. Que nada detiene el pueblo bate pluma. Aquí hay un lugar que se llama Tony's Pizza. Primer pizzería que hemos visto. ¿Qué menú más extenso tiene aquí? Desde ciento cincuenta lempiras, una pizza. ¿Cómo es el tamaño de una pizza aquí? De ocho piezas cada una tenemos de doce que le cuesta doscientos quince. ¿Quién es Tony? Es el encargado de aquí. ¿Es el jefe? Sí, es nuestro jefe. Sí. Saludos. Saludos, Tony. ¿Qué sabor a probar hoy? Las alitas pedimos. Oiga, ¿no me dijiste que aquí hay alitas también? Aquí están las alitas, pan de ajo, la especialidad que el cliente pida, sería. Cuéntanos de ese café que tiene aquí. Es un restaurante. Tenemos un año, seis meses de haber aperturado en Kimistán. Estamos remodelando porque teníamos las gradas de madera. Tenemos varias diversiones, tenemos los juegos, tenemos la parte de las antigüedades. Esto es una piedra de moler. Aquí es donde preparaban la masa para echar tortillas. Estos son cráneos de cabeza de vaca. Este es de cuzuco. Este es de tortuga. Hay cuzucos aquí en la montaña entonces. Pocos. La mayoría ya no están. Ya no. ¿Y ese? Esas letras chinos. Este es un obsequio que me lo mandaron también. Estados Unidos. ¿Y eso, señor? Es de Tepescuinte. ¿Qué es eso? Un animal. Se lo comieron. Se lo tuvieron que haber comido. Aquí está donde tenemos la mesa de villar. Las personas que están esperando la comida pueden venir a jugar. ¿Y ese corral? Este es una raíz de Guanacaste. Se ve muy real. Aquí está el menú. Tiene variedades de carne asadas y parriadas para muchas personas. Nunca faltan las cervecitas. Treinta lempiras para cervezas nacionales. Excelente el precio. Ahora estamos en el supermercado Estrella. El supermercado más nuevo que tiene Kimistán. Qué grande el lugar. Está amplio para la comodidad del cliente. ¿Cuándo construyeron este súper? Hace seis meses lo renovamos. Les sustimos tanto de mercancías generales como importados. ¿Cuánto vale la cerveza aquí en Kimistán? Corona le vale cuarenta lempiras. Una salvavidas. Veinticuatro lempiras. Varena veinticinco lempiras. Contamos con área de verdura. ¿Qué es eso? Ayote. Qué grandes los ayotes de aquí de Santa Bárbara. Mira aquí hay variedades de carnes, jugos, muchos productos la verdad. Y aquí hay una farmacia también. También contamos con una farmacia. ¿Cuál es el sueño que tiene para el supermercado? Que se crezca más y que el cliente de aquí de Kimistán tenga una mejor opción de compra. ¿Dónde estamos ubicados? Kimistán Santa Bárbara. Hay principal a Pinalejo. Estoy viendo un montón de arroz Progreso. Nosotros somos de Progreso. ¿Será que es el arroz preferido también aquí en Santa Bárbara? Aquí de hecho que es el arroz que más se vende. Todos somos arroceros. Todos somos arroceros. Exacto. Al par del supermercado hay un restaurante. Nosotros somos un restaurante de comida mexicana. Frida's Mexican Food. Los amantes de la comida mexicana puede disfrutar una bonita tarde comida bebidas de todas clases. Una orden de tacos de birria ciento treinta lempiras. ¿Qué es lo que más come aquí en Kimistán? Los tacos de birria. Eso es lo que más pide la gente pues algo nuevo dentro de Kimistán. Solamente tenemos tres meses. Tres meses. Sí. Y gracias a Dios pues tenemos mucho apoyo de parte del público. ¿Dónde nació esa idea de vender comida mexicana aquí? Después de la pandemia nosotros hacíamos comida en mi casa y lo llevábamos a todos los negocios. Luego de eso con mis jefes decidimos tomar la opción a poner un restaurante. Un saludo a los amigos de México quienes inventaron esa deliciosa comida. Muchas gracias también porque tenemos bastantes clientes mexicanos que reciben acá en Honduras. Se sienten en casa ellos aquí. Claro. Igual que usted por eso vamos a ponerle. Oiga mira wow. Vienes de México esto. Sí. Wow mira mi gente últimamente es increíble la cantidad de seguidores que tenemos del gran país de México. México sí se puede. ¿Qué es eso lo que tenemos en la mesa? Nosotros le llamamos individuales. En otros lugares le llaman manteles para que pueda poner la comida. Nosotros quisimos darle la temática todo a los mexicanos pues ponemos una lotería. Igual tenemos las pinturas. Una pintura de Frida Kahlo. ¿Qué es lo que nos trae aquí? Los auténticos tacos de birria. Están preparados con carne de res desmechada y queso mozzarella y lo que se consome está elaborada con chiles netamente mexicano. Vamos a probar los tacos de birria. ¿Cómo es la manera correcta, Freddy? Normalmente esta es la más tradicional. Wow. El quesillo y la carne, riquísimo. Vamos a probar esta salsa blanca. Y el sabor profundo. Seguramente es por el caldo que tiene chiles auténticamente mexicano. Y me encantó esa salsa blanca la verdad. El quesillo combina perfectamente con la carne desmechada. Mira la carne. Vamos a probar la salsa verde. Dice Freddy. Está muy picante. Alapeño. Fue fuerte. Había venido aquí. Es primera vez y estamos encantados de este lugar. Oiga, estoy viendo que hay muchos negocios y restaurantes nuevos. Aquí está creciendo muy rápido el pueblo. ¿Sabes qué es lo bonito? Ver a los jóvenes emprendiendo este tipo de negocios. Contribuyendo a la ciudad. El legado de sus padres y abuelos. Exacto, eso es el crecimiento. Y con muchos obstáculos como los apagones. Aquí es normal. Normal. Estamos acostumbrados a algo. Pero nada los detiene, ¿Verdad que no? Claro que no. Por eso le traemos ahora otro de los platillos. Tenemos acá nuestra súper torta. Esa es una combinación, lechuga, carne de res, carne de pollo, carne de cerdo, tomate, aguacate, el pan, nos lo hace una persona originaria de aquí de Kimistán. Hoy vamos a saber qué es lo que tiene adentro. Sí. Nos ha demostrado Freddy que aquí nada imposible. Y dice que ese pan es hecho artesanalmente. De un panadero local. Vamos a probarla. Wow. Qué explosión de sabores. En primer lugar, está súper suave el pan. Y tiene bastante mayonesa que le da un sabor muy delicioso que va excelente con los tomates y lechugas. Y al final entra el sabor de la carne en la boca. Una salsa picante. Vamos a ver si es picante. No es picante, pero es muy rico. Cuando comenzaron, abrieron ese restaurante, ¿Cuál fue el primer reto que enfrentaron? La ayuda de la gente, a ver si iban a aceptar los platillos. Abrieron con muchos nervios, mejor dicho. Claro, el día que se aperturó estuvo increíble, ya que vino mucha gente y ya todo lo hace día, verdad, fue un día muy cansado, pero a la gente le encantó. Hay personas que después de ver tanto obstáculos como los apagones, piensan en rendirse. Nosotros siempre seguimos trabajando, contamos también con una planta para cuando tengamos ese tipo de problema, siempre estar a la orden para los clientes. ¿A quién dedica todo su esfuerzo, Perla? A toda mi familia, también darle las gracias a todos nuestros compañeros de trabajo. Júgale. Ese es nuestro plato de chilaquiles. Está elaborado con nachos, lleva carne también carne de res, carne de pollo, carne de cerdo, lleva jalapeños en rodajas, y queso cheddar americano. Vamos a probar los nachos. Miren los nachos con queso, cheddar, diferente carne, un jalapeño, y la mejor parte, el caldo mexicano, qué comida más perfecta. Gracias a los amigos de México por inventar ese sabor. Qué intenso el sabor. Primero entra el ácido y el picante del jalapeño. Después se derrite el queso en la boca. La carne ni digamos. Hay tres sabores de carne y determina el paladar con el sabor muy profundo del caldo. ¿Cuántas horas lleva preparando ese caldo? Cinco horas. Mira mi gente, cinco horas para que ese sabor entre en nuestras bocas. Vamos a probar. Y el famoso Nacho. Muy muy bueno. Y muy grande. Eso es para una persona. Sí, pero casi siempre lo comen entre dos o tres personas. Ahora traemos un platillo más. Son tacos de lengua de res. Lengua la la. La de res, sí. Así comen en México la lengua. Así como nosotros la preparamos, así también ellos la preparan en México. Vamos a sentirnos en México hoy, ya que vamos a probar una carne que no estoy muy seguro si he probado esto. Lengua de la vaca. Seguramente se pone el jugo de limón. Ahí está, ahí sale, ahí está saliendo el jugo, alapeño. Pero no mucho porque se ve que es potente. Y con esa salsa casera, con ingredientes de secreto. Mira los colores, mi gente. Verde, blanco, rojo, un poco de todo. Vamos a ver cómo se siente la lengua en mi lengua. Definitivamente es muy diferente. Un poquito más grasa que la carne normal. Vamos a ver otra mordida para confirmar. Derrite más en la boca. Es como la parte de la grasa de la costilla de cerdo. Con el culantro, tomate, cebolla, limón, se hace una combinación exquisita. Eso hasta en San Pedro o Tegus es difícil de encontrar. Carne de lengua. Aquí en Kimistán ya puede comprar aquí en Frida. Aquí en la carretera entre Kimistán y Pinalejos están trabajando mucho en las calles. La calle está en mal estado y la corporación actual pues está preparando este tramo. ¿Cuánto tiempo estaba dañado? Ya tiene bastante tiempo de estar dañado. Tremendo la obra. Se ve que está trabajando con buena calidad, pero es bastante. Mira hasta dónde llega el trabajo a esto. Este trabajo es de varias semanas o meses. Esta carretera es muy importante porque conecta Kimistán con Pinalejos. ¿Cuántos kilómetros son de distancia? Son seis kilómetros. Esto va a ayudar mucho el comercio entre los dos pueblos. Claro, tiene que ayudar bastante porque es una zona transitada. Aquí estamos con un experto, cuénteme cómo se siente el pueblo con ese reparación de la calle. Nos hubiera gustado que hubiera acabado todo el pavimento, la verdad. Feliz de lo que él está haciendo. ¿Cuántos años sin obra así? Desde que está el gobierno actual hasta ahorita Rubén Darío que está haciendo esa buena obra. Estoy realmente sorprendido con el desarrollo económico aquí de Kimistán. Hay un rótulo indicando que aquí a la izquierda hay una escuela bilingüe. Home of Jaguar. También enfrente hay otra taquería y también un restaurante de que se llama que están construyendo hasta de dos plantas. También aquí hay un restaurante de hamburguesas y baleadas. Ese tramo entre Kimistán y Pinalejo se está creciendo como una espuma. Usted es el encargado del proyecto, en serio. Estamos ahí tratando de hacer lo mejor para el municipio. Gran trabajo, ingeniero, muchas gracias. Salimos a la carretera donde está la entrada a Kimistán. Para esos lados de la carretera CA4 está San Pedro Sula. Yendo para allá, se llega para el Salvador y a Guatemala. Nos ha invitado un restaurante que se llama Di Mario. Es de los únicos restaurantes que veo en toda la carretera. He visto que es de cacao los productos aquí. Así es, tenemos preparado un show de lo que se llama de la semilla al producto final, que es el chocolate. Tenemos bellota, que es el pues la fruta en sí. Una vez teniendo ya ese proceso de fermentación y secado, tenemos los sabores ya bien balanceados. Una vez quebrado. Tenían buenos brazos nuestros antepasados. Claro, hay que estar pues bien alimentado para esto. Para abajo y arriba. Para abajo y arriba. Sí. Uy, si tiene que presionar algo fuerte. Es gran ejercicio. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos el chocolate y tenemos el pinol. ¿Y esto aquí, don Mario? Aquí tenemos lo que es la granita de chocolate y la granita de pinol. Nunca he escuchado eso, solo se encuentra aquí en don Mario. Acá somos los pioneros en lo que es granita de pinol y granita de chocolate y esto es una variedad de chocolate con maní picante. ¿Cuánto pica de cero a diez? Cinco. ¿Qué colores? ¿Quién inventó esta receta? Yo la inventé. Wow. Primero entra el sabor del maní, después la dulzura entra del chocolate. Y la tercera etapa es el chile. Es el chile, así es. Con cuidado, mi gente, eso pica bastante. Granita de pinol. Nunca he visto un invento así hasta el día de hoy. Hemos introducido a principios de este año lo que es la granita de pinol. O sea, acaba de salir ese sabor. El producto acaba de salir básicamente. Seguramente soy el primer japonés en probar la granita de pinol. Está más rico helado esto, fíjate. Sí. Tiene un sabor como granos de maíz. El cacao a este sabor. Tiene un sabor bien tostado, no ahumado, pero algo así. Ese es chocolate puro. ¿Qué porcentaje de chocolate? Es el cien por ciento. Cien por ciento. Pura vitamina, sí. Dice que una vitamina que está dentro del cacao que se llama es un afrodisiaco al cien. Como quien dice, hoy voy a tener una noche feliz. Pero me voy a dormir con tres varones. Tenemos una bebida alcohólica. Se huele fuerte esto. ¿Qué porcentaje calcula que tiene de alcohol? Un diez por ciento. Y esto que tienes acá son cacao con un poquito de miel. Vamos a tomar el licor de cacao. Un saludo. Todos de Kimistán. Eso está más que diez por ciento usted. Fuerte pero rico. Está bueno y tiene todas las propiedades nutritivas y antioxidantes del cacao. Y la verdad que son creaciones nuestras, o sea, pruebas y errores. ¿Cuántas versiones se lleva? No te sabría decir exactamente el número, pero sí. Básicamente es un laboratorio de prueba. Después de los pasamos a la refinadora. Después de eso al setenta por ciento. ¿Cuál es? ¿Eso es sesenta o setenta? Setenta. Y también tenemos chocolate blanco. Tiene mucho chocolate blanco, sí. Este tiene mango deshidratado. No es demasiado dulce. Setenta por ciento es el porcentaje preferido mío. Tiene un poquito de la acidez de de la fruta. No te digo que lleva eso. Vamos a adivinar qué, eh, pero creo que hay una pista aquí abajo. Pensé que eran nueces, pero no. Viño y alándano. Sí, sí, tiene razón. Se siente ese cítrico con el sabor fusionado del cacao. Nosotros hacemos premios a nivel nacional. Nosotros preparamos chicha de Nance. Se fermenta y convierte alcohólico. Tienes diez años estar en el barril. Diez años en barril. Sí, ya están en el barril, sí. OK, me está retando don Mario Nance fermentado, dice. Uf, está fuerte el el olor de alcohol. No tiene mucho alcohol. Es como el Nance, pero más dulce, más ácido, y entra el sabor de alcohol al final. Está peligroso eso, está muy rico. ¿En qué momento nació la idea del restaurante y la chocolatería? Mi mamá me había enseñado a hacer algunas carnes y yo iba adelantando esa comida, creo que me despertó la pasión por cocinar. Luego, pues, me convertí en chef y tengo diecisiete manzanas de cacao. O sea, ese cacao es de aquí, de Santa Bárbara. Es de Santa Bárbara. Empecé a, pues, a producir cacao y luego me despertó la pasión por empezar a hacer chocolate y hacer recetas. Ellos son familia. Sí. ¿De dónde vienen ustedes? San Pedro. ¿Y qué dice del chocolate de aquí? Habla alemán. ¿Ustedes hablan alemán? En seco. ¿Ustedes vienen de Alemania o? No, yo vivo aquí en San Pedro Sur. Venimos a comer carne asada y el pinol que es bien sabroso. Al otro lado de la chocolatería hay un restaurante al aire libre. Vamos a entrar a la cocina donde pasa toda la magia. Mira esa hornea totalmente tradicional. Y mira los frijolitos que están cocinando. Wow. Mira el jugo que te está saliendo. Esta es una preparación directo de la hornea y tiene los sabores de la leña. Wow. Eso no se encuentra ni en San Pedro Sula. Esta hornea también es una idea nuestra con estos pinchos ahí y esta abertura acá lateral. Usted es ingeniero, por eso pudo ingeniar eso. Por eso, claro, muchas ocurrencias. Mira lo que están cocinando. Los mero frijoles a leña. Qué lujo. Cien por ciento sabores del campo. ¿Cómo se siente el corazón viendo ese ese arte aquí? Qué rico se mira realmente. Conozco todo el departamento y es primera vez que miro que los frijolitos los cocinan de esa manera. Se condimenta con bastante ajos y verduras aquí. Ingredientes de secreto de familia. Sí, básicamente. Dice don Mario que ya lleva dos horas cocinando y falta más hasta que llegue punto perfecto de sabores. Mira nuestra compañera ya está cortando y jugosa la carne. ¿Cuál es el secreto para hacerla tan jugosa la carne? Ponerla ahí en ese cojo. Dice que el secreto de tener la carne tan jugosa es el estilo del horno que ha inventado don Mario. Mira esa tortilla con chocolate. ¿Va a salir dulce? No. Cien por ciento. Amargo, sí. En la tortilla no es tan pronunciado el sabor del chocolate. Muchos de los mejores inventos del mundo nace de un accidente. ¿Será que usted se botó el chocolate encima de la tortilla y nació esa idea? Fue algo pensado. Poder hacer esta mezcla. Ya llegó el mejor momento. Mira la comida que nos ha preparado. Tenemos carne asada al carbón con limoncito y las tortillas de chocolate. Freddy también tiene una cena típica. Esto es lo que consumimos nosotros los hondureños y en Santa Bárbara es lo que también se come en cada hogar pero lo curioso ching son esas tortillas. Ni usted lo ha probado. Yo las había probado. Se mira curioso pero aparte de eso también se miran ricas ching. Se ve muy rica. Mira ahora la cantidad de familias que han llegado a probar esa deliciosa tortilla de cacao. Oiga mi gente han venido catrachos guatemalteco salvadoreños y ahora un japonés a probar la famosa tortilla de cacao. Estoy haciendo la catación de lo que es la tortilla. Se siente el cacao. Se siente. Pero es amargo o dulce. Bueno la verdad no se siente ni amargo ni dulce pero sí se le siente el sabor al cacao. Vamos a probar la carne hecho al carbón de leña. Mira mi gente en progreso no se encuentra ese tipo de carne. Ustedes vieron el jugoso que era la carne cuando salía de ese gran horno. Ese horno don Mario ¿Cuántos años lleva allá? Doce años. Primera carne asada de Kimistán. Wow. Me quito algo de la gorra para ver su sabor. Qué deliciosa. Sella toda la carne en la plancha y después todo el jugo de la carne queda adentro. Tiene ese sabor ahumado ya que trae ese olor de la leña del fuego. Vamos ahora a probar este peligroso. Adiós Shin Fujiyama dice el comandante. Está ácido también, pero da un buen toque, gente. Esto es el chile despertador. Y ahora llegó el momento esperado. Mira la tortilla de cacao. Vamos a abrirla para ver qué tal la textura por dentro. Mira. Se dijo alguien de que las tortillas de Santa Bárbara son más gruesas, dijo, ¿Verdad? Esta es una muestra de cómo es la tortilla. En algunos lugares, obviamente, las hacen un poquito más grandes. Primera vez en la historia del mundo, un japonés prueba tortilla de cacao. El sabor de cacao es sutil. Hay una aroma muy distinto. Esa aroma sin duda es del cacao. Don Mario, ¿Cuánto es el precio de la orden de la tortilla de cacao? Treinta lempiras la orden. Un poco más que un dólar nada más. Esa tortilla que yo creo que no sé si hay otro lugar de Honduras o el único lugar. Somos auténticos y muy originales en cuanto a ese sabor en la tortilla. ¿Y Don Mario? Frijolitos parados de lo que se estaba cocinando allá afuera. Sancochado con su agua. El agua aquí de Santa Bárbara. Correcto. Es verdad que el agua de de Santa Bárbara te convierte los ojos en ojos azules. Definitivamente, ese es el secreto de los santa barbarenses. Vamos a probar el famoso frijol. Eso me gusta, que no tenga aceite o grasa, cien por ciento vitamina. Buen sabor, ¿No? Muy excelente. Qué rica. Bien suavecito ya después de horas cocinando en fuego de leña. Se siente los sabores de la verdura, el ajo, la cebolla, y se siente sabor de tierra y cultura aquí de famoso Santa Bárbara. Muchas gracias Don Mario y restaurante Di Mario. Esa comida todo fue a cortesía. Mucho que vamos a deber con el día. La verdad nos la tengo... CC por Antarctica Films Argentina